Hola chicos, aquí veremos una lista actualizada de todos los juegos confirmados que estarán participando en el evento Teunk, hay alrededor de 90 juegos. Noticias, RDC 24 se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre viernes y sábado, además ya no se llevará a cabo en Fort Mason, sino en un lugar no revelado en la ciudad de San José. Juevos del evento Teunk gratis estarán llegando el 15 de marzo con muchas copias. Nuevo cabello gratis con mil copias estará disponible pronto. Nuevo artículo gratis hoy a las 7 y 5 pm. EST. Tienes que seguir a tres usuarios y unirte a dos grupos, será para entrar y reclamar. Todos los links en la descripción del vídeo. Nuevo objetivo me gusta en el evento Kung Fu Panda, 63 mil me gusta. Nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles. Nuevo corazón castillo estará gratis pronto.